8x8 y ahora viene la música de la mitad del mundo, escúchalo A ver hermanos Pallo Toca y algo pa' chupar Súbele Vamos a venir los hermanos Pallo Y esto es dedicado para los hermanos Garbona Hoy nos acompaña Solo sepan los sueños La cumbre del Ecuador Sonido Manhattan Vamos a ganar la pareja Es ir la pista Manos en manos Mi compadre Cabunilla A mí la rueda Cabunilla Es la música para bailar Gonzalo Solo sepan los sueños Los hermanos Garbona Una vez más Las de Lidlos Lo Correña y Cobra Aoye 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Solo hace para los callos! ¡Siba, Siba, Siba! ¡Siba, Siba, Siba! ¡Siba, Siba! ¡Siba, Siba! ¡Siba, Siba! ¡Siba, Siba! ¡Loca la muerte! ¡Monsum Guadaglia! ¡Loca me gatugina! ¡Marito 2000! ¡Voy en tu cabina! ¡Va la Canelé! ¡Para Litros! ¡Polejo y Juanito! ¡Para la señora de Ayota! ¡Ven la pequeña Lisset! ¡Para Chiosa, Manuel Flaco! ¡Llévenla por los avenidas! ¡Papá Javiercito! ¡Para Cumbia! ¡Papi Martito Mix! ¡Hermano Españo! ¡Para Bochito Barbosa! ¡Ami Checo Junior! ¡Ahí el chiquito, el chiquito! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eh! ¡Ponjata! Ya de que te juntas con la chilita ¡Oh, ni quien te pare, chico! ¡Ponjata! 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 ¡Hermano Española! ¡Ponjata! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!